Hoy tenemos con nosotros a Lio. Lio es este bretón, ¿vale? Es un bretón muy enérgico, ¿vale? Y que tiene una mala comunicación con perros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una interacción, ¿vale? Hemos elegido aquí el escenario, ¿vale? Para que estén agradablemente en nuestra pista o en el césped, si hace falta les vamos a poner su aspersor y sus piscinas para que ayuden un poco a tener un ambiente relajado y a tener una buena interacción. Aquí ahora por el momento le tenemos puesto a través de la valla algún perrito, ¿vale? Para que veáis cómo, pues bueno, no tiene una conducta negativa y vamos a hacer introducciones, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a iniciar. Temis. Iniciamos con Temis, que Temis es una perrita que nos ayuda mucho y queremos que tenga interacción como ahora. Muy bien, eso es Lio, buen chico, pero que tenga una interacción positiva. Es decir, vamos a sumar interacción, vamos a poner perros primero agradables, ¿vale? Que no sean un poco invasivos con él y así él que también aprenda a respetar también a los demás y no ser invasivo, ¿vale? Y aquí tenemos a Lio, que le hemos introducido ahora mismo a tres hembritas, ¿vale? A Aria, a Leki y a Temis, para que inicie a tener esa interacción social positiva. Es un perro que no deja tener interacción, que cuando tienen enseguida, pues bruscamente, pues gruñe o no deja comunicarse. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar montarle un clima agradable para que empiece a tener esa pequeña interacción, empiece a tolerarlos, por lo menos tenerlos cerca, ¿vale? Y eso es lo más positivo que tenemos que ir haciendo gradualmente y poquito a poco. ¡Ay, perdona, chica! ¡Ay! Estabas detrás ahí, no te he visto, ¿eh, guapa? Eso es, muy bien la guapa, ¿vale? Entonces intentamos, pues eso, montarle ese clima, ¿vale? Ahí tiene otros perros y demás, para que, pues bueno, esté muy, 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 muy agradable, ¿vale? Y pueda tener esa comunicación perfecta, ¿vale? Y gradualmente, ¿vale? Si os fijáis, se aísla, no quiere estar con los demás, pero, bueno, tenemos que poquito a poco hacer que los tolere y que los tenga cerca.